La reforma constitucional que erradicaron en el Congreso, el Contralor Felipe Córdoba y el Auditor Carlos Hernán Rodríguez plantea un revolcón total al sistema de control fiscal y a las 65 Contralorías departamentales, distritales y municipales. En esas Contralorías que no cumplan en materia de eficiencia por riesgos de corrupción, poder intervenir dichas Contralorías. El proyecto abre la puerta para que la Contraloría intervenga no después, como sucede hoy, sino antes y durante la ejecución de los recursos. Lo que buscamos es hacer un control en tiempo real, que adicionalmente se pueda prevenir efectivamente el daño. La reforma fue erradicada en la Cámara de Representantes.